Walter vino hace más de 20 años a Murcia. El grupo de análisis funcional era Epsilon con Epsilon muy pequeño, muy muy pequeño. Y después de 20 años creció bastante, fundamentalmente por el gran empujón que Walter Sanger Mayer dio hace 20 años al grupo. Hoy estamos aquí otra vez reunidos para recibir otro empujón y Walter lo va a hacer con su maestría habitual y vamos a escucharle hablar sobre el teorema fundamental de asignación de precios con costes de transacción. Es muy pequeño. Lo va a hacer en castellano porque habla perfectamente castellano como otros tantos idiomas. Y ya digo, darles las gracias por estar aquí porque es muy difícil conseguir que esté presente y le tenemos que dar las gracias por estar presente hoy y por ayudarnos y por enseñarnos qué investigación, qué se hace y cómo se funciona en este mundo. Nada más. ¿Me das el micrófono? ¿Lo llevas ya? Eso es nada más para grabar. Entonces, agradezco mucho a mi amigo Profesor Orihuela. Por muchos años nos conocemos y yo tengo mucha apreciación de su trabajo y de su personalidad y me da mucho gusto de regresar a Murcia después de más de 20 años. Sí, él dijo que voy a hablar en español. Eso no es 100% correcto. Voy a tratar de hablar en español porque en estos últimos 20 años no tenía yo mucha ocasión de practicarlo y reservo el derecho de cambiar de vez en cuando al inglés. De todos modos, aquí las transparencias, ¿cómo se llaman? Ok, están en inglés. Bien, el título está un poco diferente de lo que está en el programa porque mi caro amigo Orihuela tomó la libertad de tomar el título de un proyecto que yo he sometido a la Unión Europea y eso forma el tema aquí, forma una parte de este rango de ideas. Y entonces, lo que trato de hacer en los 75 minutos que me quedan. Entonces, la primera media hora voy a hablar de una manera muy general de ideas clásicas, de matemáticas financieras a nivel muy introductorio. ¿Eso es español? ¿Sí? ¿Ah? Bueno. Ok, ok. El introductorio de un poco las ideas de arbitraje, etcétera, y cómo está la valorización de opciones y de otras derivadas. Bien, en una segunda parte, yo voy a introducirles al tema que está aquí, cómo es con costos de transacciones. Costes de transacciones. Así es. Ok. ¿Cómo es mejor costes? Costes. Ok, costes. Pero, que son de todos modos pequeñas. Y, pues, sí hay un terreno fundamental. Y en los últimos 15 minutos, si llego allá, entonces voy a plantear unas cuestiones abiertas, unos viajes, no, no son viajes, son unas posibilidades para investigación del futuro. De todos modos, que forma tema de este proyecto que es sometido a la Unión Europea para un advanced grant de la European Research Commission. Ok. Bien, entonces, un poco más bien de notación. Entonces, nosotros tenemos un proceso estocástico que está modelizando el precio de un subyacente. He aprendido esta palabra. Un subyacente que llamamos stock. Entonces, pueden pensar de la acción de Telefónica. Y, entonces, lo sabemos lo que está ahora. El S al tiempo cero. El tiempo cero es hoy. Entonces, eso, como aprendí, son 17 euros. Pero nos interesa cómo va a desarrollar en los, digamos, el grant es un año de ahora. ¿Cómo va a desarrollar? No lo sabemos. Ojalá que monte, pero quién sabe. Y que aumente. Y, bien, entonces, la idea que era originalmente la idea de Bachelier, yo voy a hablar un poco de eso, es de modelizarlo como un proceso estocástico. Entonces, ya tomamos esta idea, que es la idea donde entran las matemáticas aquí en el juego. ¿Por qué es estocástico? No se está torneando un roulette en la bolsa. Es el precio, está decidido por demanda y oferta, etcétera. Pero es una cosa sumamente complicada. Son muchísimas, muchísima gente que entra y muchas razones que finalmente determinan si el precio aumenta o baja. Y es un poco lo mismo como cuando, ¿to flip a coin? ¿Cómo? Tirar una moneda. Es lo mismo, no tengo una aquí, siempre. Ok, pero también es un proceso físico. En teoría, tendríamos poder calcular de qué lado va a resultar. Pero en práctico no se puede porque son tantas cosas. Y en el caso de la moneda, por simetría, decimos 50-50 el chance. Entonces, aquí es más complicado, pero de todos modos decimos que es un proceso estocástico. Ok. Entonces, también tenemos un, lo que llamamos aquí un bond. La idea es que eso no es arriesgado. Eso sabemos cuánto es mañana o en un año. Por ejemplo, si están depositando el dinero a un banco, aquí en este jargon, es un zero coupon bond, es decir, ustedes compran algo que les da una suma bien definida en un año. Eso existe y los bancos pagan siempre. Entonces, risk free, pues, en el modelo es risk free, no vamos a entrar demasiado en eso. Pero eso aquí se sabe cómo desarrolla y normalizando, es decir, actualizando. Eso es la partida de la teoría donde estamos actualizando y hacer estas cosas bonitas. Pero eso ya terminamos porque eso normalizamos que sea uno. Ok. Y ahora, el tema clásico es si hay derivadas. Y entonces acabamos de oír una conferencia muy interesante sobre este tema. ¿Por qué hay estas derivadas? Por ejemplo, eso es un call option sobre el ST. Entonces, el ST es, digamos, el precio de la acción telefónica en un año. El gran T es un año. El K es el strike price que podemos elegir libremente. Digamos, tomamos 15 euros aquí. Entonces, si la acción telefónica vale, no sé, 23 euros, entonces mi opción vale la diferencia, son los 8 euros. Pero si ST vale solamente 10 euros, entonces esta diferencia es negativa. En este caso, la opción vale 0. Entonces, eso es una cosa típica. Lo importante es, lo sabemos cuándo vale. Una vez que sabemos cuándo es este ST, la forma exacta, pues es una, pero pueden ser, pueden también ser otras cosas. Pero fijamos eso para fijar ideas. Bien, y eso, sí. Este tema, ya estaba el tema de una tesis de Louis Bachelier hace 110 años. Y, pues, pero sobre todo, eso ha venido importante con el trabajo de Black & Scholes y también de Merton. En los artículos aparecieron, hay dos artículos que aparecieron en 73 y obtuvieron un premio Nobel en 97. El Merton y Joel Fischer-Black se murió en 94, 95. Bien, entonces, para esta valorización de opciones y también para la cuestión que vamos a ver de cubrirse, eso, de cubrimiento, cubrirse, cubrirse y cubrimiento, ¿ok? Entonces, este teorema juega un papel realmente importante, como vamos a ver. Se llama Fundamental Theorem of Essay Pricing. Bajo condiciones convenientes. Entonces, lo siguiente es esencialmente correcto. Entonces, el ST no permite un arbitraje. Si es solamente así, podemos cambiar la medida de probabilidad. Todo eso es sobre un espacio de probabilidad. Y también fijamos una filtración. ¿Ok? Eso, hay un rumor. Esta teoría ha desarrollado sobre todo en los años 60 y 70 en Strasbourg, la escuela de Paul André Mayer. Y el rumor es, en la aula, eso siempre estaba en la esquina, porque eso siempre es la base de cada conferencia. Y no empezaron a borrarlo. Ok, entonces, ¿por qué no lo hiciste antes? Ok, bien. Entonces, eso es la medida P. Y ahora, el juego aquí es de cambiar la medida, de pasar a otra medida de probabilidad, Q, que es equivalente. Equivalente en el sentido que los conjuntos de medida cero son los mismos. Bien. Y bajo esta medida Q, el proceso S tiene que ser una matengala. Por ejemplo, nada más para dar la idea fundamental, aquí, si ofrezco a usted una impuesta, no, no, una apuesta, impuesta es otra cosa, una apuesta, bien, entonces jugamos de tirar una moneda, y si es favorable para usted, yo les pago 60, y si es para mí, es 40 para mí. ¿Eso es una fair game? ¿Cómo? ¿Ah? O correcto. Correcto, un juego correcto. ¿Eso es correcto? Justo. Justo, gracias. ¿Es justo eso? La moneda es normal, no es una moneda especial. Ok, no es justo, entonces, la idea de un juego justo es la idea de Martin Gala, que está bien formalizado y desarrollada en matemáticas, entonces, eso no es justo. Bien, pero, puede usted hacer arbitraje, voy a definirlo en un momentito, pero intuitivamente con eso, si jugamos eso, pueden hacer de veras una gananza sin ningún riesgo. La respuesta es no, porque pueden también perder. Ok, si lo juegan muchas veces, entonces ya con alta probabilidad van a ganar, pero no es, el riesgo no desaparece completamente. Ok, y aquí es, se puede cambiar la medida, es decir, si yo simplemente bajo la nueva, una, yo construyo una medida Q que da más peso a la posibilidad de la moneda que es favorable para mí y menos para ustedes, entonces, en este caso, y eso es un cálculo fácil, se puede hacer justo que la esperanza sea cero. bien, entonces, eso es la idea de cambiar la medida Q en algo que rinde el proceso S una martingala. Ok, bien, eso, sí, este Q es una medida artificial de risk neutral no tiene que corresponder a la realidad, por ejemplo, con esta moneda la verdadera probabilidad puede ser 50-50, pero entramos en el cálculo con un tal Q, bien, ahora, tengo que explicarles un poco qué es un arbitraje, ok, entonces, ¿qué hacemos con un tal proceso? Se forman cosas de este estilo H dot ST, pues, eso es, voy a explicar en un momentito, pero nada más decirles, eso era la notación de Paul André Meier, porque en aquel entonces se escribieron las cosas en una máquina para escribir, entonces, había un tiempo antes de Tech, y la humanidad sobrevivió, pero es difícil imaginar, y como él utilizó este símbolo muchas veces, entonces, hizo con su máquina un medio, una media línea, lo cambió, hizo un puntito y recambió, entonces, de eso viene esta notación, bien, entonces, mejor notación es así, una integral de 0 hasta T, de HT de ST, sí, y qué es eso, qué es eso, es algo de este estilo, para explicarlo mejor, es una suma y igual 1 hasta, digamos, N H I de STI más 1 o así, STI menos STI menos 1, entonces, qué es eso, y digo que HI es FTI menos 1, medible, y modeliza la cantidad de acciones en mi portfolio durante el intervalo T, pues lo hacemos así, TI menos 1, TI, entonces, qué hago aquí, yo meto sobre 0T, eso es 0T, eso es T0, T1, etc., y eso es TN, hacemos un grid, ¿cómo se llama? una partición una partición de 0T, ok, y qué hago ahora, si tengo aquí el TI menos 1 y el TI, entonces, yo formo durante este intervalo, digamos, este, un día al otro, ok, yo hago una decisión, cuántas acciones de telefónica yo tengo en mi en mi portfolio, digamos, HI es 8, ok, bien, entonces, el punto es que eso tiene que ser FTI menos 1 medible, es decir, si hago hoy esta decisión, nada más puedo utilizar la información hasta hoy, no puedo tomar informaciones del futuro, pues, quizás hay gente que lo puede, pero eso no es la idea, la idea es y todo este aparatos de teoría de la medida de filtración están tailor-made para esta aplicación, está claro, esta medibilidad modeliza muy bien la idea que nada más se puede utilizar información que es disponible en el momento TI-1. Ahora, pasa el tiempo de TI-1 a TI y yo siempre guardo mis 8 acciones, ok, y qué pasa en el fin de este periodo, es decir, mañana, la acción ha cambiado de STI-1 a STI, digamos, ha aumentado por 1 euro, ok, entonces, lo que yo gano es 8 veces este euro, o sea, bajado por 2 euros, yo he perdido 16 euros, etc. bien, y eso yo hago para todas esas cosas, todo eso depende de omega, del estocástico, y ahora, qué tiene que ver con un integral estocástico, eso es algo que da un sentido obvio, económico, pero ahora lo que hacemos, pasamos a un límite, pues, lo escribo así, que estas particiones, entonces, devienen más y más fino, todos hemos aprendido eso en la escuela elemental, cómo se hace una integral de Riemann, y el límite por definición, más o menos, es esta integral, donde es la idea que en cada momento HT, yo tengo para un intervalo infinitesimal, este HT, se suman todas esas infinitesimales, ahora, el problema es que eso necesita una teoría, pero para la gente, Black, Scholes, etc., ellos entraron en una situación donde, como decimos en alemán, la cama estaba ya hecha, porque todo eso estaba desarrollado por Ito, etc., ya he mencionado por André Meyer, etc., y se comprende muy bien en el caso del movimiento browniano, etc., cómo definir esta integral. Bachelet hizo lo mismo, pero él estaba completamente solo, él estaba el primero de introducir matemáticamente el movimiento browniano, y es nuestro orgullo que eso ha sido cinco años antes de Einstein, cuando ha utilizado eso para física, Einstein y Smoluchowski lo hicieron solamente en 1905 y 6, ok, bien, entonces eso es la idea, y qué es ahora un arbitraje, tengo que apurarme un poquito, un arbitraje, arbitraje, ¿así se escribe? Con una jota, arbitraje es existencia de ¿se puede ver? ¿me pueden oír? ok, existencia de una estrategia, estrategia H tal que ¿qué queremos? cuando jugamos eso queremos ganar y no perder, ok, entonces el sueño de cada uno es que finalmente la probabilidad que H dot ST que eso es la variable aleatoria que finalmente obtengo si yo sigo este H que no perdemos nada es decir con probabilidad uno tenemos que por lo menos tener cero y la probabilidad que esta cosa aquí está estrictamente positivo que eso es estrictamente positivo ok, es decir con una probabilidad digamos puede ser un por ciento ok, entonces ganamos un euro parece modesto pero ustedes ven aquí no hay ningún factor de normalización pueden fácilmente multiplicarlo con su potencia de 10 preferida y hasta si eso es solamente un por ciento si en caso de un por ciento yo gano un billón entonces no está malo entonces si no tengo riesgo de perder nada ok y ahora la idea eso es un arbitraje y eso es el sueño de todos y toda esta teoría es para encontrar arbitrajes pero la teoría dice entonces no hay no hay esta cosa porque si habría en el mercado alguien otro lo hubiera utilizado mucho antes de nosotros y ya ha desaparecido ok nada se puede decir pero está bastante claro que eso esta idea es es algo muy robusto y es una buena hipótesis y ahora este teorema se lee en esta dirección es interesante si ese t no es completamente injusto y completamente injusto quiere decir que permite algo como así ok entonces no es necesariamente una martingala como hemos visto pero se puede cambiar la medida de odds pero no los las posibilidades imposibles en el sentido de conjuntos de medida cero tal que bajo esta nueva medida el S es una martingala eso también es tiene un sentido un poco filosófico que es una dichotomía sea algo es completamente injusto o es injusto solamente de una manera que podemos repararlo y rendirlo justo solamente cambiando los pesos de probabilidad tiene mucha historia Steve Ross ya lo ha considerado en 76 entonces estos son teoremas importantes había mucho trabajo y sigue y nosotros también con Freddy Delvan trabajamos mucho sobre este tema parece muy fácil este es en tres líneas el teorema pero los detalles están un poco complicados entonces finalmente en esta temporada entre 93 y 2000 yo escribí 17 artículos con Freddy Delvan finalmente escribimos un libro de 350 páginas y es todo sobre este esencialmente sobre este teorema ok ahora ¿por qué es importante este teorema? lo que la gente a veces llama el segundo teorema fundamental sabemos por casualidad o que esta medida Q es unique es única hay solamente una y los ejemplos clásicos son el ejemplo de Bachelier y de Samuelson ok entonces lo hago de una vez creo que todos conocen este eso es lo que se llama hoy el modelo de Black Scholes en realidad ha sido propuesto por Samuelson que también con McKean hicieron en un principio hicieron problemas de opciones americanas ok pero en 73 en este modelo Black and Scholes y también Merton hicieron su trabajo importante y es esencialmente lo mismo que Bachelier hizo ya mucho antes es decir pues eso es una normalización el sigma es la llamada volatilidad volatilidad ok y el WT es un movimiento browniano que estaba inventado por Bachelier para eso ok si Bachelier no ha hablado de volatilidad ha hablado de coefición de la nervosidad du du marché mucho más bonito pero así es ok bien entonces y la idea es que eso no es tan buena idea es mejor de escribirlo en el exponente porque por ejemplo también el interés ¿cómo se llama? interés compuesto interés compuesto se hace en el exponente y es la misma idea pero no hay una diferencia grande para hacer un poco de propaganda hay un artículo con Josef Teichmann que ha trabajado en nuestro grupo en Viena pero ahora es profesor a la ETH en Zürich con Josef Teichmann y hicimos una comparación del modelo de Bachelier y de Samuelsen que en práctica ¿qué diferencia rinde para los precios de las opciones que ha considerado para los datos originales de Bachelier ¿qué creen? ¿en qué rango de 10 a la el error o la diferencia 10 a la menos 8 ok 10 a la menos 8 del precio del subyacente lo que corresponde a 10 a la menos 6 del precio de la opción que es completamente negligible a priori eso es lo que Bachelier ha dicho originalmente si pequeña yo tomo un poco de tiempo el argumento normal contra en contra de Bachelier es que si se toma este esta cosa entonces los precios de las acciones pueden ser negativos que eso es absurdo por eso es mal modelo eso es en estatística si 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 hablamos de IQ o de la de la altura de una persona entonces hay muy buenas razones de modelizar estas cosas con una distribución normal y para la altura de una persona entonces este modelo hay una probabilidad positiva que sea negativa esta la altura eso es por lo menos tan absurdo como un precio negativo para para una acción y nadie lo contesta o nadie ve un problema en ese aquí todo el mundo dice no 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 y si se ve para los datos originales de Bachelier entonces el cero para la acción estaba 40 standard deviations ok la distancia y si conocen un poco la distribución gaussiana entonces eso es nada de nada y por eso ok entonces si todo lo que cuento etcétera pueden ver sobre mi website por ejemplo también este artículo que ha aparecido hace unos años en mathematical finance ok bien entonces esos dos modelos entonces tienen la propiedad que hay una y solamente una medida de martingala equivalente ok y en este caso un miráculo sucede entonces en este caso si tomamos una opción o cualquier otra derivada eso no importa el ct que es esa opción en un año que es una variable aleatoria aleatoria entonces podemos escribirlo eso es el precio simplemente tomamos la esperanza de ct bajo esta medida q eso es una idea muy clásica pues si es un juego justo entonces en un juego justo que es el precio justo la esperanza eso eso ya ha utilizado bachelier bachelier le principe fundamental no era un teorema pero su principio fundamental era l'esperanza matemática du speculateur es nul ok no tengo que traducirlo punto punto ok entonces él ya hizo esta cosa no hablo mucho de p y q pero esta cosa pero lo más interesante es eso entonces podemos empezar con este precio y después podemos jugar la bolsa o como se dice jugar en la bolsa aplicar un h podemos encontrar una tal h que finalmente obtenemos exactamente esta variable aleatoria entonces eso se llama to replicate the option replicarla es decir hay una regla como comprar y vender en tiempo continuo el subyacente ok de manera de eliminar completamente el riesgo eso es una cantidad una igualdad casi segura ok bien y entonces eso ha sido eso ha cambiado el mundo sin exageración porque eso es tan bonito que eso se llaman mercados completos entonces si tenemos una opción podemos fabricarla podemos tenemos y eso se puede calcular explícitamente los HT sabemos exactamente cómo invertir en el subyacente para replicar esta opción y matemáticamente es algo muy bonito es el Martingale Representation Theorem es Representation como una variable aleatoria se puede escribir como una integral estocástica y eso eso es ya es el trabajo original de Ito eso ha sido alrededor hace 60 años son los teoremas matemáticos que están la base para eso ok pero esta historia es demasiado bonita para ser verdad para corresponder bien a la realidad y eso se comprende ahora muy muy bien todo el mundo dice claro que no es exactamente una imagen de la realidad del modelo de Black Schultz o Bachelier poco importa la diferencia aquí pero es una un paso muy importante es una primera aproximación de la realidad pero no hay que terminar aquí hay que ahora hay que entenderlo mejor y desarrollar más el tema ok eso ha sido sí eso ha sido una introducción un crash en las ideas básicas de Mathematical Finance y ahora voy a entrar a cosas de investigación más reciente entonces 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 sí ¿quién no conoce la noción de un movimiento browniano? perfecto ¿todo el mundo lo conoce? ok ¿quién lo conoce? ¿quién no está? ok entonces no pero lo que quiero de ver es el concepto de un movimiento browniano fraccionario ok voy a dar la idea bien eso queda ok bien entonces ¿qué es un movimiento browniano? este W T aquí ok voy a escribir ¿qué es eso? ok eso por favor sí una cosa yo no estoy muy formal en esta conferencia ya se han dado cuenta y sobre todo eso son ideas heurísticas pero claro que la máquina la matemática para hacerlo riguroso es diferente la idea ¿cómo es un movimiento browniano? aquí aquí tengo t y aquí tengo t plus tt más tt entonces eso es un pequeño intervalo digamos infinitesimal y entonces el movimiento browniano va por arriba o por abajo la probabilidad que epsilon t es igual es positivo es la misma que es negativo y que eso es un medio es decir tiramos nuestra moneda y entonces con probabilidad mitad mitad va por arriba o por abajo pero lo importante es que eso es tt no es tt sino es la raíz de tt ok si eso también es pequeño pero es mucho más grande que el tt si imagínale el tt que es uno sobre un millón entonces el tt raíz es uno sobre mil ok bien entonces esta imagen es muy malo porque esto es mucho más grande que eso entonces la slope ¿cómo se llama? el pendiente es más infinito o menos infinito y la idea es que en cada intervalo de nueva una moneda estirada de manera independiente y en cada intervalo es más infinito o menos infinito ok bien eso si eso no da mucho sentido para ustedes se puede transformar en algo muy matemáticamente coherente ok bien entonces para para subrayar esta idea entonces si tenemos aquí digamos como en la como si se abren una jornada una un periódico si se abren un periódico sobre la bolsa entonces claro que siempre ven curvas como esa no son como sinos o cosinos son así ok y la idea es que si tenemos aquí este scaling de un medio entonces si voy a escribir eso así como lo hago de 7 c a la un medio es similar a bt ok que quiero decir con esta fórmula ok eso es un movimiento browniano cuando el t ok t igual 0 y el tiempo va aquí entonces eso es un proceso esto cástrico bien ahora si cambiamos la velocidad con la cual pasa el tiempo es decir del scaling t pasamos a ct es decir en este caso hacemos un zooming de esta imagen entonces hay que el buen zooming en la vertical hay que tomar tomar c pero la raíz ok digamos si este c es 4 eso es 2 es decir si si cortamos eso en 4 partes aquí en 2 y si eso hacemos un zooming este tenemos que amplificar a este para tener el mismo la misma ley de un proceso estocástico o que estas imágenes las curvas no vuelven más así o más así es la misma estructura ok pero eso es importante que aquí tenemos este factor la raíz y ahora viene quizás no han huido del movimiento browniano fraccionario pero por cierto han huido de Benoit Mandelbrot que no ha huido él hace mucho ruido no pero también tiene razón él hizo ya en 61 hace 49 años hizo sus primeros trabajos sobre modelización de mercados etc conocía en este tiempo era uno de los primeros primeros conocer el trabajo de Bachelier etc y ya en este tiempo dijo con con este con la gaussiana eso eso no es muy buena idea y ahora todo el mundo está de acuerdo también dijo si se pone la gaussiana o si se mete en el exponente poco importa tiene toda la razón etc y una cosa que él estudió pues o él hizo mucha propaganda originalmente estaba estudiado por Kolmogorov en 40 o algo así es el movimiento browniano fraccionario si podemos si metemos aquí un H y discúlpeme este H es Hurst Index no es el H de este proceso donde H es en 0 1 y pues excluimos un medio un medio corresponde al movimiento browniano entonces y decimos que si hacemos el zooming en esta dirección con con esta lógica entonces que se quiere similar hay un tal proceso la respuesta es si eso y eso se llama el movimiento browniano fraccionario y en este caso si podemos aquí el H pues es un poco más difícil es este la idea es que aquí el buen scaling es de T a la H pero ya no es posible que cada vez es independiente eso eso es más complicado pero eso se puede escribir digamos el valor absoluto eso es la buena el buen tamaño del incremento el el seño es mucho más complicado y eso es estos procesos justamente no son de incrementos independientes como es pero depende del pasado de una manera muy importante y eso Mandelbrot dio los nombres de Noah effect de Joseph effect por la biblia una vez es positivo el efecto una vez ok es un poco poético si eso también es un proceso gaussiano entonces la crítica contra la distribución gaussiana no desaparece pero es una posibilidad y Mandelbrot insiste mucho que sería mucho mejor utilizar eso que un amigo mío ha sido en Yale en 97 cuando cuando recibieron el premio Nobel Merton Shoals y estaba en una clase de Mandelbrot y me ha dicho nunca en su vida ha visto alguien tan como se dice tan upset disparado o muy enojado muy enojado como el señor Mandelbrot que hace una cruzada contra esta teoría de Black Shoals bien entonces se puede hacer eso eso hay una teoría y la idea es la mejor manera de imaginárselo es pues esta relación entre los tamaños aquí para que el suming lo queda indiferente en ley tiene que ser con otra con otro exponente si el ash es más grande que un medio entonces son más suaves sí y que los trayectorias del movimiento prouniano si el h es menos de un medio entonces son hasta más salvajes ok bien ok entonces eso es la teoría que propone y por qué no ah ya última última observación claro que si hay datos datos sí data real world data entonces claro que se pueden hacer test o qué es el buen h es estatística elemental o se puede hacer de una manera más o menos ingenua pero siempre la respuesta es la misma ¿qué piensan? h igual a un medio es el bueno no no siempre típicamente h está rejected ok y típicamente el verdadero h es un poco más grande punto cinco cinco o punto seis algo de este tamaño es decir un poco más suave las trayectorias como en esta teoría ok entonces ¿por qué no hacer eso? y aquí hay un teorema que obtuvimos en este en el mismo trabajo en matemática en 94 pero este es un artículo muy largo es hacia en el último capítulo entonces no mucha gente lo ha notado empezamos con un proceso locally bounded ok un continuo es locally bounded which fails to be a semi-matingal por ejemplo un movimiento fraccionario browniano menos el caso un medio no es una semi-matingala ok lo que sea una semi-matingala pero no voy a definirlo eso hay la esta teoría de Strasburg es la teoría de semi-matingalas pero esos son los ejemplos típicos de non-semi-matingalas entonces siempre hay algo como arbitraje y ahora estoy un poco más más preciso un free lunch with vanishing risk by simple integrants ¿qué quiero decir? es decir yo hago una suma de Riemann como esta es decir yo puedo ok estamos precisos existe un alfa tal que para cada Epsilon y para cada M el alfa digamos depende del proceso digamos es 10% ok y el M es un millón para ti ok el Epsilon es digamos un euro ok eso es un millón y eso es un euro entonces hay un simple integrant H tal que este H dot ST esta suma y eso es una suma finita no hay ningún pasaje al límite que en el fin hemos perdido por lo más un euro pero con probabilidad alfa hemos ganado un millón el alfa es fijo pero el M y el Epsilon podemos escoger libremente bien esas son esas dos cosas entonces este pues es una versión un poco no es exactamente arbitraje pero es una de las variaciones de este concepto ok bien entonces por eso en particular no podemos pasar a una medida equivalente para que sea una martingala etc todo eso no funciona pero sobre todo eso económicamente toda la teoría funciona con el argumento no hay arbitraje ok pero si empezamos con un movimiento fraccionario hay un problema no un movimiento browniano fraccionario ya empezamos con algo que permite arbitraje entonces no funciona toda la teoría y entonces por eso en el mainstream mathematical finance lo sentimos pero eso no da ningún sentido y Manfredo dice que son completamente ¿cómo se llama? ¿pendejos? y los otros dicen no se entienden esos campos ok bien pero eso es un terreno que es correcto ok bien pero eso no es la última palabra porque un poco me parece como una historia de Hegel el filósofo Hegel una vez sus estudiantes vinieron y le dijeron pero profesor profesor sus teorías están en contradicción con los hechos de la realidad y su respuesta era tanto peor por los hechos de realidad eso es un poco así entonces hay estos test estatísticos y que nos dicen que H no es un medio y nosotros decimos no 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 nosotros sabemos mucho mejor eso no puede ser por razones evidentes ok también Manu describe todo el tiempo sobre esas cosas por ejemplo muy recientemente hizo algo de inevitable need of using fractional models in finance y dijo dice que nadie tomó su teoría mainstream finance lo está completamente neglijando pero sus críticas sí han siempre como volvieron como la crítica correspondió bien a la realidad entonces eso se tomó y entonces en las palabras de Mandelprog entonces introdujeron miles de fixes fixes en de fixes always consiste en el primer paso de estos fixes es de corregir este H a un medio lo que es cierto porque siempre tenemos que pasar a nuestra a nuestro mundo de 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 que corresponde al H igual a un medio bien pero ahora hay algo nuevo eso es un teorema que obtuve relativamente recientemente con Miklos Rajani que ahora está en Edinburgh en Pablo Guazzoni que ahora está en Dublin ok si si introducimos costos de costes de transacciones pues pueden ser pequeños entonces the arbitrage possibilities disappear por ejemplo en nuestros modelos fraccionarios brownianos exponenciales hay que meterlo en el exponente ok porque bien entonces si vemos este este teorema es remarcable que eso es un número finito ok eso de veras es una suma finita pero no tenemos ningún control a este n si quiero hacer este negocio para ganarte un millón eso puede ser un trillón ok y hasta con pequeños no pequeños costes de transacciones estos costes pueden fácilmente comer estas ganancias ok y ahora si tomé un poco tengo 18 minutos todavía ok y entonces voy a formalizar un poco la situación entonces el ST es nuestro stochastic process que es el stock price digamos que es continuous y entonces tenemos que pagar siempre cuando compramos tenemos que pagar un poco más y cuando lo vendimos un poco menos eso es el bid price eso no es una teoría nueva eso es hay importantes trabajos por Mark Davis que también va a celebrar un aniversario redondo en un mes Norman Juni Calal etc etc había mucho trabajo sobre eso y se continúa entonces si quizás queremos lo que quiero hacer un antes de hacer eso un terreno fundamental pero con estos small transaction costs entonces primero tenemos que definir como que son estos attainable claims que podemos fabricar podemos ahora disculpenme el theta es el h de aquí he cambiado de notación es el mismo es decir que el theta es algo cuántas acciones tengo al tiempo u digamos y empiezo con cero en acciones y finalmente tengo que clear the position ok y ahora como desarrolla mi valor que tengo bien lo que tengo que hacer de cero hasta t eso es el theta u de eso es lo que tuvimos por allá pero también yo pierdo epsilon costos de transacciones eso es el proceso de variación total ok digamos eso en el momento u yo cambio de los 8 acciones a 17 acciones entonces el incremento de la variación es 9 entonces este incremento es 9 y si la acción es tiene un precio de 17 yo tengo que hacer epsilon veces 17 multiplicado por estos 9 ok y eso siempre tiene un menos porque eso yo siempre tengo que pagar y finalmente al tiempo t yo llego a una variable aleatoria 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 y ahora sí pero eso eso yo salto porque ok estoy no estoy muy preciso en este ok ahora decimos ST allows for an arbitrage under epsilon transaction costs si hay una un proceso admisible lo que sea tal que misma cosa en finalmente yo no he perdido nada con probabilidad uno y posiblemente yo he ganado algo ok admisibilidad puedo si quieren después estoy encantado de explicar ok bien pero lo que queremos es eso es el fundamental theorem of asset pricing queremos el análogo para costes de transacciones uno es la parte que involucra el arbitraje eso hemos definido ahora lo que quiere decir que es el equivalente o que es el correspondiente de las martingalas medidas de martingalas equivalentes y eso muy eso es el este concepto originalmente buscamos un q que es equivalente a p y tal que este es una martingala bajo q ok ahora no queremos exactamente eso queremos solamente un proceso estilda que es un shadow price process y tiene algo que ver con Lagrange multipliers ok pero hablando económicamente estilda t es un precio digamos artificial que es en el bid ask spread es decir ese tilde t es menos que el ask price y más que el bid price es en medio de eso todo el tiempo y este s tilde eso es una martingala bajo q es decir podemos cambiar un poco el proceso ok en el sentido de la norma uniforme ok y este nuevo proceso tiene que ser una una martingala para los especialistas la norma uniforme normalmente funcional análisis funcional es algo fino en este caso no es fino para nada porque en la análisis de black and shoals lo importante es la quadratic variation y quadratic variation es algo que es muy local y mucho más fino que esta cosa bien es una definición ok y ahora sí aquí está el teorema y de veras ahora como está escrito es de veras un teorema matemáticamente correcto lo que necesitamos que ok el proceso a valores positivos para que continúe eso es importante pero ahora ya hay extensiones pero son más complicadas entonces continúe stochastic process ok the following equivalent for each epsilon greater zero s does not allow for an arbitrage under epsilon transaction cost eso es el correspondiente in the same thing for each epsilon s admits an epsilon consistent price system muy limpio completamente limpio no es nada para los especialistas nada de free lunch y de pasajes a límites es una verdadera un verdadero verdadero arbitraje así es ok si eso la versión A y versión B dependiendo a la definición de admisible que no le he dado también cuando entramos aquí en los aspectos técnicos es una cosa si es una verdadera martingala o una martingala local ok pero son si me admiten eso son dos teoremas el teorema en la versión A la si suponemos la supongamos 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 la primera versión de admisibilidad entonces encontramos una local martingale y la otra ok bien entonces era una sorpresa grande este teorema porque ya había otros teoremas del estilo claro que eso es la pregunta natural donde no se obtuvo nada de bonito puedo decirlo porque yo también hizo contribuciones a eso y con robust arbitrage etc hasta en tiempo discreto finito sumamente complicado y no logramos teoremas bonitos porque de una vez es súper bonito hay un truque aquí un chiste un truco un truco gracias un truco un chiste este épsilon y este épsilon no son los mismos es muy importante que aquí hay el quantifier for each ok y eso si es for each entonces es correcto pero no podemos si eso es verdad para un no en una dirección en esta dirección es difícil si es verdad para un épsilon fijo aquí eso no da el épsilon consistent pricing system para el mismo épsilon eso no funciona hay que cambiar el épsilon y por eso es la idea de small transaction cost después de todo pues es lo que quiero venderles que es una buena idea de estar interesado en una teoría asintótica cuando épsilon tiende hacia cero y no para un un épsilon fijado ok tengo ocho minutos más ok entonces proof of theorems sketch of ideas no 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 pero es muy bonito si tenemos tiempo después ok si les hago voy a hacer otro teorema todavía entonces cinco minutos para este teorema y finalmente tres minutos para nuevos rumbos de investigación ok hay una cosa eso es de facelift aquí pues primero tengo que explicar la idea de super replicate la idea de replicate era o ha sido que tuvimos que este digamos ct ct que podemos escribirlo como una constante más una integral de cero a t h t dst ok eso era la idea y eso es el paradigma de black shoals que todo el mundo conoce y esta y también sabemos cómo calcular este precio aquí pero se puede replicar y entonces los académicos vinieron ya hace 30 años y dijeron no 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 eso es una una sobresimplificación ok eso no se puede si pasamos a modelos un poco ya 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 andando de black shoals un pasito más lejos eso no es verdad pero si hacemos eso ok que podemos cubrirnos que podemos fabricar algo que es mejor que ct y consideramos el mínimo precio para que eso esté posible eso es la idea de super replication super replication ok y la idea de de super replication ahora tratamos de super replicar en el modelo de black and shoals pero con costes de transacción tratamos de super replicar el ct como una constante más una integrada pero tenemos que pagar estos costes y la idea ingenua podría ser pues si los costes son un por ciento quizás el precio de la opción aumenta por 10 por ciento no no es así es completamente equivocado entonces si tomamos un epsilon independiente del tamaño de epsilon la mejor cosa que puedo hacer es para cubrirme es comprarme una acción es decir comprar la acción y tenerla todo el tiempo claro con eso puedo cubrirlo pero eso no es muy interesante de punto de vista económico es interesante de punto de vista matemática de eso ha sido demostrado por levental en corojo son gentes muy importantes por ejemplo los corojo de un monumento pero también los otros y de veras cosas bastante argumentos muy finos difíciles etc y demostraron eso pero si lo tratamos de vender a un práctico entonces podemos decir ahora primero te contamos algo de replicar después le dijimos no 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 funciona después te vendimos esta idea de super replicar y ahora te podemos demostrar matemáticamente que no te podemos decir nada de non trivial pero nada y hasta podemos demostrarlo que no podemos decirte nada de non trivial con eso entonces eso es un poco difícil y aquí si las matemáticas son buenas y es interesante pero económicamente y ahora aquí paso en los últimos tres minutos está bien what to do ok entonces esta idea de super replicación no da sentido con los costes de transacciones punto ok no da sentido pero algo que hace sentido es utility maximization no no he hablado de utility maximization pero eso también es una cosa muy clásica que es la idea yo empiezo con mi fortuna que son digamos 1000 euros que tengo después estoy jugando al mercado pago mis costes de transacciones y eso es el resultado final y quiero quiero optimizar no la esperanza de eso pero la esperanza de la utilidad de eso eso es la utilidad es un regalo precioso de los matemáticos a los economistas estaba Daniel Bernoulli en 1730 algo así por el St. Petersburg paradox y Daniel Bernoulli ya propuso el logaritmo el logaritmo ok bien por ejemplo el logaritmo otras cosas ok bien entonces eso es un problema eso es un problema convexo de optimización de dimensión infinita hay una teoría de dualidad hay la lección de transformación hay hay mucho trabajo sobre eso y se puede decir mucho sobre eso ok pero ahora no entro en los detalles nada más que eso económicamente da un sentido ok también con los épsilon costes de transacciones es lo que hacemos en la práctica esas esas ideas bien ahora tomamos un paso adicional tomamos un random endowment tendrían que pensar en esta opción digamos eso eso no soy yo es un banco que empieza con los mil euros eso es hasta para un banco un poco pequeño ok pero la otra cosa es que tiene un random endowment por ejemplo esta opción ok o quizás menos la opción digamos ha vendido la opción o comprado la opción entonces eso es lo que lo que tiene ok ahora empiezo con eso no conozco lo que va a ser su valor al tiempo t pero lo aprendo durante el tiempo y hago el mismo problema trato de jugar el mercado de una manera que expected utility sea optimal ok bien eso es para cada XT y típicamente eso da pues hablando económicamente eso da sentido ok y ahora otra idea muy anciana de los años 20 y 30 de definiti es utility indifference pricing eso se llama certainty equivalent a este XT yo defino el precio para eso el pequeño X tal que esta value function UX tenga el mismo valor como el UXT es decir este una alguien que tiene digamos este XT es la opción y este X son mil euros entonces para alguien que mide su utilidad por la expected utility al tiempo t con la posibilidad de invertir optimalmente este teta no es el mismo que este teta voy a escoger aquí dos tetas diferentes dependiendo de este XT ok pero eso es la idea de certainty equivalent eso es esta certainty es para una suma constante como el pequeño X es el certainty que para mí es equivalent en utilidad este XT pues eso da un precio ok y si una cosa si empezamos con Black Scholes ok se puede hacer lo mismo o un mercado completo entonces resulta eso no encontramos nueva cosa es exactamente el precio de Black Scholes que obtenemos es nada más una manera hiper complicada para llegar a la misma cosa pero también da sentido en modelos más generales y no solamente eso da un precio pero eso también da una Hedging Strategy una estrategia para cubrirse es decir la diferencia entre esas dos estrategias digamos que eso existe etc porque eso es la diferencia si yo tendría una suma fija en el principio haría eso ahora cuando cambio el pequeño x a este random endowment xt entonces yo cambio mi estrategia optimal entonces la diferencia es como yo respondo a comprar la opción porque claro hasta si no estamos de acuerdo que se puede cubrir completamente replicación pero vamos a hacer algo cuando compramos la la opción y eso es una posibilidad esta diferencia ok todas estas ideas una cosa todavía si hacemos Black Scholes eso encontramos de nuevo exactamente la cosa original ok estas ideas existen ya por muchos años y hay muchos trabajos en este y normalmente los argumentos en contra son practicionists don't like utility functions ok eso si es cierto pero como dijo Bob Dill hace 40 años the times they are changing y yo siento que ahora hay una cierta apertura también a nuevas ideas segundo argumento es si estas cosas con utilidad son bonitas pero no se puede calcular nada en realidad eso tampoco es completamente cierto pero aquí con eso termino eso es el research program y eso es un poco el programa que puse en este proyecto para el ERC grant pues no queremos calcular exactamente pero queremos asymptotic expansion donde la constante donde empezar siempre es Black Scholes pero queremos unos términos adicionales de corrección pues en epsilon que es el nivel de los costes de transacción y al mismo tiempo y ahora revengo al movimiento fraccionario browniano también no queremos hacer una teoría para todos los H eso ciertamente es demasiado difícil pero quizás podemos en una vecindad de un medio hacer algo asintótico y tengo razones de creer que es una cosa interesante que el epsilon y el H tienden al mismo tiempo en una buena proporción a sus límites y entonces dar un término lineal adicional y quizás una información cualitativa de la segunda del segundo término en la tela expansion si es convexo o de este tipo bien gracias aplausos 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 ¿Quién quiere saber lo que es admissible? ¿Sí? ¿Sí? está bien espero quizás en el caso H igual a un medio y epsilon tendiendo a cero deberías recuperar la de Black Shoes para costes de transacción ¿no? quizás Black Shoes para costes de transacciones no hay pero hay con un término no lineal no 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 si 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 haces Black Shoes aquí si haces eso es Black Shoes ¿ok? si 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 haces epsilon positivo positivo entonces no hay ningún precio con con el concepto de super replicación ¿ok? claro que puedes tratar de hacer algo con utility indifference etc pero poco existe en esta dirección ahí deberías de llegar a unas ecuaciones en derivadas parciales al final cuando minimizas cuando minimizas el funcional de utilidad ahí deberías de tener una lectura de ecuaciones en derivadas parciales yo no hablé de las matemáticas en fin yo nada más dije las cosas económicas esas cosas de utilidad este tipo de problemas ya se hicieron mucho y en este caso se hace una Hamilton Jacobi Bellman equation pero una cosa eso es el enfoque primal también hay una dualidad y también puedes resolver el problema dual eso se llama Mattinger Methods lo que no es buena expresión y si puedo hacer un poco de propaganda este es lo que yo creo que es muy buena idea de utilizar la teoría de dualidad para eso y que eso abre nuevos caminos porque clásicamente se hace con el enfoque primal y con los Jacobi Bellman equations y Johannes Mulekarbe va a dar una conferencia mañana exactamente sobre este tema donde en el caso de Black Scholes y cómo se puede hacer con costos de transacciones el problema dual y cómo puedes resolver el problema dual y traducirlo al problema primal entonces pero esas son las matemáticas aquí son nada más los problemas del punto de vista económico ¿Alguna pregunta más? Una cuestión en el teorema que has puesto para todo épsilon para todo épsilon y tenía que ser con para todo épsilon en las dos equivalencias eso es ¿se vislumbra alguna función que relacione los dos épsilon o no? En inglés por favor ¿Hay alguna función funcional entre ambos? Ah eso es una cuestión abierta eso es si se puede controlar un épsilon del otro pues en una dirección es trivial en una dirección puedes tomar el mismo épsilon pero en la otra no tenemos ningún control cuantitativo y eso es justamente si hay hay gente que lo está investigando pero está abierta la la cuestión ¿Alguien más? No si no le damos la gracias de nuevo y aplausos 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 aplausos